hoy empezamos lo interesante primer día del segundo ciclo esto significa que nos adentraremos en la monodieta estaremos comiendo un buen quichadi durante todo el día pero antes como siempre durante este reto cuando despertamos aprovechamos ese momento de tranquilidad de nuestro cuerpo y mente y agradecemos por todo lo que tenemos en nuestra vida no únicamente por los objetos o cosas materiales sino por las personas y experiencias que nos acompañen en este camino de vida hoy no nos vamos a dar una ducha por la mañana vamos a dejarlo para la noche con un pequeño tratamiento antes que luego lo veremos ahora en esta fase nuestro cuerpo ya debe estar listo para adentrarnos en la depuración en esta segunda fase desintoxicante nos vamos a centrar en la monodieta como ya vimos hay muchísimas formas de preparar este plato hay tantas como pueblos en la india en mi caso voy a basarme más en el libro de cocina ayurvédica de amadea morningstar y de urmila desay creo que se llamaba tienen muchísimas recetas ayurvédicas paso a paso vimos que este plato tiene una lista enorme de ingredientes sobre todo para especias pero para una persona pita las especias usadas en este plato deben bajar considerablemente si no queremos que aumente el dosha pero el plato en sí es muy sencillo de hacer ya verás para prepararlo primero lavamos el arroz y las judías mungo o la soja verde hasta que el agua salga clara calculé cuántas porciones de arroz y judía iban a ver en cada plato de esta manera y así no desperdicio comida voy a usar un calabacín entero que troceo en cubitos no muy grandes caliento una cucharada de guí en una cacerola mediana y añadimos las semillas enteras de comino yo solo lo tengo en polvo así que he añadido el cilantro y unas semillas de hinojo esto es opcional de hecho no estaba en la lista de ingredientes doramos ligeramente las semillitas y luego agregamos el arroz las judías y en mi caso añadí tres vasos de agua y luego añadir calabacín pasado unos minutitos mientras vamos a preparar nuestro guí especial en una sartén o calderito pequeño añado dos cucharadas de guí el comino en polvo cilantro en semillas una pizca de canela pelo un cardamomo y voy a utilizar unas poquitas de sus semillas una cucharadita de cúrcuma jengibre fresco rallado pimienta negra en semillas un poco de sal lo salteamos dos o tres minutitos a fuego no muy alto y medio vaso de agua más o menos y pasado este tiempo lo batimos bien y lo añadimos a las verduras removemos un poco para que se mezcle bien y lo dejamos cocinar todo controlando de vez en cuando que no se pegue al fondo y que todo esté cocido depende del tipo de verdura como sean tus legumbres o incluso el tipo de arroz basmati puede tardar más o puede tardar menos en terminar de hacerse ve probando y si necesitas rectificar de sal hazlo y listo esta receta será nuestro desayuno almuerzo y cena en todas las recetas ayurvédicas sobre cómo preparar quichadí verás que hay que cocinar unos 45 minutos aproximadamente pero la verdad es que nuestro concepto de arroz puede ser mucho más suelto si no te gusta esta textura prueba poniendo el arroz al final calculándolo para que quede listo junto con el resto de ingredientes y según la calidad y cantidad de estos ingredientes tanto las porciones como los tiempos van a ir variando un poquito no hay nada exacto las medidas son orientativas pero en realidad este es un plato sencillo de preparar realmente yo tardé una media horita en hacer todo ahora que tenemos nuestro plato principal si ya tienes hambre desayuna y aprovecha que está recién hecho si no espera a que aparezca el hambre lo ideal es comer dos veces en el día pero si te apetece o si tienes hambre de nuevo come un tercer plato yo sé que mis requerimientos me van a pedir tres por día ya me conozco como ves la monodieta consiste en comer una única cosa durante todo el día el kichari es una receta tridoshica es decir beneficia los tres dosas y además es muy nutritiva y depurativa como preferencia vamos a comer dentro del horario que rige pita que es cuando nuestro fuego digestivo tendrá unas condiciones óptimas para realizar la digestión estos horarios pita tienen dos ondas según sea día o noche así que es recomendable comer aproximadamente entre las 10 hasta las 2 de la tarde y luego comer aproximadamente entre las 22 hasta las 2 de la mañana pero si puedes cenar antes entre las 8 y las 10 sería perfecto necesitamos ir a dormir temprano dejando al menos una hora o dos de margen después de haber cenado que puedo tomar además del kichari bueno ya vimos que únicamente vamos a estar comiendo esto durante todo el día pero puedes beber infusiones y tomar tu trífala o tricatu y demás hierbas que hemos visto puedes seguir tomando infusión de hierbas como el tulsi manzanilla hierbas relajantes que no contengan teína o cafeína en estos días vamos a tener que quitar el café por eso en la fase anterior en nuestro primer ciclo de transición hemos rebajado la cantidad de cafeína para en este segundo ciclo eliminarla por completo no hay que olvidar beber agua durante el día estos tres días tienen que ser de mucha auto escucha van a ser días intensos así que es recomendable que hayas elegido estos tres días de monodieta en unos días que sabes que vas a tener más tranquilidad practica la meditación o incluso la atención plena aprovecha mientras preparas tu kichari para estar completamente presente el primer día que lo cocines y no lo has hecho nunca obviamente estarás más pendiente a cómo tienes que prepararlo que hay que añadir ahora cuántas sales pongo etcétera pero el segundo día ya sabrás cómo hacerlo es ahí donde te recomiendo estar presente si estás cortando tu verdura que tu mente sólo esté cortando la verdura no habrá ningún otro lugar en ese momento estás ahí preparando tu plato nutritivo y depurativo no hay otros pensamientos ni del pasado ni proyectados al futuro el presente es lo que cuenta si puedes llevar esta atención plena al resto del día sería estupendo a la hora de acostarte es momento de mimarte un poquito darte un masaje durante 15 minutos con un poco de aceite vegetal y unas gotitas de algún aceite esencial que te relaje pueden ser masajes en las manos o los pies para hacer la mezcla si eres bata elige aceite vegetal de sésamo si eres pita te irá mejor el de girasol y kafa el aceite de maíz si es posible si no el aceite de nuez de albaricoque es muy bueno para los tres dosas por igual es el que yo utilizo en mi curso de gemas y aceites esenciales en ayurveda cuento mucho más sobre qué aceites esenciales y aceites vegetales equilibran o desequilibran a tus dosas cuando hayas terminado tu masaje espera unos cinco minutos para que tu piel pueda absorber el aceite después toma una ducha o un baño tibio como jabón de castilla líquido puro sin perfume o jabón de glicerina o cualquier otro jabón que sea natural pero deja un poco de aceite que quede todavía en tu piel después de la ducha o el baño mezcla una cucharadita rasa de trífala en polvo con media taza de agua hirviendo bébelo caliente y ya estarás para ir a la cama estos días van a ser así te recomiendo prestar atención a lo que va a ir sucediendo e intentar entender también por qué ocurre serán días para no estar pendiente del móvil o celular pasar menos horas delante del televisor y dedicarte a hacer cosas cosas que te nutran que te resulten nutritivas yo voy a aprovechar para hacer una depuración de objetos también siempre pienso que cuantas más cosas tengas en casa y no utilices más cosas tienes en la mente que te obstaculizan así que aprovecharé para tener un momento depurativo incluso a nivel material tal vez te pueda servir de inspiración para poner en orden ese cajón donde guardas de todo y nunca encuentras nada o para de una vez por todas donar esa ropa que sabes que no te vas a poner pero que seguramente otras personas las necesitan y ahora más que nunca mañana y pasado mañana seguiremos con la monodieta pero yo me pasaré por aquí para dar respuestas a algunas preguntas que ya me han ido llegando aprovecha si quieres dejar también algún comentario con tus dudas y las veremos todas como siempre en el grupo de telegram estaremos hablando y compartiendo cositas tienes el enlace de invitación en la cajita de descripción feliz primer día de monodieta y ánimo nos vemos mañana y